¡Aguanta! Tengo mucha vida, ¿eh? ¡Aguanta! ¡Aguanta más! No aguantó. Yo juego este equipo, con comida de vida. Pero no tengo para hacer comida. Así que vamos asegurándose empezar antes y vamos a probar. Eso que en el PvP, es que en el PvP yo nunca lo he tocado de forma seria. Que vamos asegurándose empezar antes. ¡Tía, me ganaron CC, el cabrón, eh! ¿Han sacado ya los packs de la tienda de las reliquias? Si no es imposible que las tengan. Bueno, a mí no me miréis, ¿eh? Yo no quiero saber de esas cosas. Al final le pillé las skins a Escanor, ¿verdad? Creo que se las pillé todas. ¿Cómo se jugaba este personaje? Aplica un efecto sobre todos los aliados. Restablece un 20% de los PS perdidos al comienzo del turno de los aliados. Durante dos turnos. Menta un 10% de los PS máximos. Facilísimo. Este juego es demasiado fácil, ¿no? Mueves hasta sacar ulti. De verdad se sigue jugando así esto. Se vende el Dishins Content Creator. A ver, estoy empezando, ¿vale? Soy nuevo en esto, respetadme. Eh, voy primero. Increíble. Ericot. Yo me acuerdo que aquí lo que hacía era intentar matar a Sariel. ¿Qué es esa mierda? Fácil. ¡Pum! Pega poco. ¿Qué estadísticas me recomiendas para Sariel? ¡Daño crítico! De eso me acuerdo. De eso me acuerdo perfectamente. Muchas gracias por el foro. No sé cómo se pronuncia, pero bienvenido. De eso me acuerdo. Vale, aquí sería juntar. Juntar. Tirar esto. Y no tengo del todo claro qué más hacer. Esperar un poco, creo yo. Podemos tirar esto. ¿Cuándo es el escanor de tú? Mañana. Mañana, de hecho. ¿Ves? Barrio lo sabe. Si deseas probamos en equipos amistosos para enseñarte las mecánicas. No, a ver, las mecánicas las conozco. Lo que pasa es que estoy oxidado. Llevo mucho tiempo sin jugar. ¡Hostias! ¡Oh, no! Ese van pega en base a la vida máxima. Sí, lo sé. Y ahora tengo muchos bufos. ¿Por qué? Porque la pasiva de este bicho era que cada vez que tirabas una habilidad... No, cada vez que tú me decís desde los pese máximos aumentan hasta un 8%. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es... Esto... No. Esto, esto y esto. Y sacamos las dos ultis. ¡Ratatatata! Increíble, damaje, eh. Y ahora es la ulti. Que si no tengo malentendido, no me puede... Me puede stunear. Me va a stunear. Ojo, que igual no. ¡No! Esto, esto tiene que ser... Abdul tiene que ser un bot como mi cabeza de grande. ¡No, esto tiene que ser un bot como mi cabeza de grande. Pasiva de Lidios afuera. Sartur, uno de seis. Está uno de seis andando un poco la ceguera. Creo que sí. Creo que lo está. Full RNG el jueguito. Pero que me han hecho pupa, gente. ¿Qué? Que no sabía que ese bicho quitaba orbes. ¡Mátame! ¡Mátame a tu higo! ¡Mátame a tu higo! Sí me gusta. Robo muchas cartas. No, hombre, no. No te pongas eso ahora. Hostias. Se muere, se muere el Sariel. ¡Pumba! Mata a Lidiosa. ¿Podría haber sido buena idea? Puede ser. Ya es tarde. Claro. Hostia. No le ha entrado a ulti porque mira. No puedes stunearlos a todos. Nada, la ulti va a estar uno de seis. No os preocupéis. La ulti de Lidiosa está uno de seis. Mierda. Stuneó al gordo. Está dos de seis. Voy volando. Le voy a hacer... ¡Gatapum! ¡Pum! ¡Y pum! Y va a explotar. ¿Cómo que quita ulti scenario? ¿Quién quita ulti scenario? A tomar por culo. ¿Quién quita ulti scenario? Una noche con Dian o un partido con CR7. Un partido con CR7. Pero vamos. De calle. La Lidia. La Lidia. Campeón 5. En mis tiempos mozos jugaba en Campeón 1. Se me daba bien. ¿Y una noche con CR7 y un partido con Dian? Ahí una noche con CR7. Ahí sí que no dudo para absolutamente nada. ¿Puedes dejar de curarte, por favor? ¡Bim! Esto es que esto es un bot de calle. O sea, una persona no bot no se aguanta tanto tiempo aquí. O sea, ya se habría rendido. Esto es un bot. ¿Qué pasa, Rongo? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Practicando de nuevo las mecánicas del PvP. ¿Veis? ¡No era un bot! ¡Era malísimo! Increíble. Piensa que estoy oxidado. Que yo estas cosas las hacía cuando tenía 3 años. Hace ya como 37 que dejé el Gran Cross. Entonces voy un poquito perdido. ¡Hostia, un galán! ¡Qué guapo! ¡Es 6 de 6! ¡Chiquito, vale! Galán de azul. ¿Pero qué está pasando? Tengo miedo. Zendris rojo. Buah, no me acuerdo de que hacen cosas. Lo estoy pasando mal. Pegamos con todo. Vamos para allá. ¡Será traijas de mierda! ¡Para! ¡Vas a morir! No te tires buffos. No te preocupes. No me tiro buffos. ¡Dios! Robando bien. Así me gusta. En realidad me hubiese gustado robarlo en otro lado. Pero bueno, está bien. Ha movido cartas. Bien hecho. ¡Pero se le junta otra! Está muerto, cabrón. ¿Saco ulti? Me la quita. No, no, no. No hace falta sacar ulti. O sea, no me merece la pena sacar ulti. ¿Se morirá? ¡Ratata! ¡14 años sin jugar gantos y te gano! Eres malísimo. ¿Qué nivel de ulti tienes a Escanor? 4 de 6, si no recuerdo mal. Ah, bueno. El del rival no lo sé. El del rival ni puta idea. Que me lo mate me viene bien, ¿eh? De puta madre. El problema es que se habrá curado full. Y ahora me va a meter toda la polla, ¿verdad? Vamos a matar a Zeldris. ¡Pah! Que claro, nos tuvimos que centrar. Yo creo que me mentisteis. No tendría... Yo creo que no lo tendría que haber pegado a esa. Era pegarle a Escanor. O sí, no lo sé. No, seguramente era pegarle. Es que ha rusiado la ulti como un hijo de puta, ¿eh? ¡Aguanta! Tengo mucha vida, ¿eh? ¡Aguanta! ¡Aguanta más! No aguantó. ¡Y me quita la ulti! Serás perro. No os preocupéis. Estamos bien aún, ¿eh? Bueno, igual no tanto. Sí, sí. Estamos bien. Perfecto. Estamos de locos. Le quitamos... Le quitamos al que me puede quitar la ulti. Tengo la ulti yo luego. Espérate. Tengo la ulti yo ahora y lo mato. Es facilísimo este videojuego. ¿Alguien va a ser el grupo de Telegram por cuidado? Esperad a que se os linkeé con Twitch. O sea, con Discord. Se os saldrá. O sea, os saldrá el este. No os preocupéis. No me ponéis el roll de sub. Te lo darán un rato. No te preocupes por eso. Suele tardar un poquito en el suizo. 6 de 6 y la adiante mataba a todos. Era malísimo. Este tío, ¿cómo tendrá la ulti? Del van. O sea, del van del este. A ver. Coño, si iba a mirar el mío. El escanor también va a 6 de 6. Menudo pedazo de trozo de cacho de mierda. Hijo de puta. ¡Hala! ¡Cómo me ve el pito! ¡Hale de mierda! ¡Bum! ¡Fácil! Uno o dos como mucho, dice el barrio. 6 de 6. Que el van tenía muchos bufos. Tuscanos está más pocho que el ciego jugando al BBB. No tienes ni idea de este videojuego. Ni idea de este videojuego tienes. ¡Ratatatata! Ahora tanqueamos la ulti tranquilamente. Y le metemos un par de capones. Nada, se fue. Facilísimo. Pues eso. Uno o dos, no más. Oye. Soy como demasiado bueno en este videojuego, ¿no? El hecho de que no pueda salirte nada más que el festival nuevo. Pues tiene su punto bueno y su punto malo. Pero claro. Si llenas el resto del pool. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Hostias! Si llenas el resto del pool con personajes chusta, pues igual no mola tanto. Las nuevas notas de los devs te dicen que te vas a reír literalmente. Que se han cabreado los jugadores de la JP por el banner de Gouzer. Y te dicen que van a hacer lo mismo en Global la semana que viene. Básicamente van a quitar los fest de los banner fest excepto el nuevo y vas a tener los tres primeros días del fest. En el banner de parte uno, parte dos y parte tres. Que por cierto, lo van a juntar todo. Y van a poner dupes de fest en la tienda por monedas. Pero no sé si van a dar dos multis. Así que aplaudir como bobos. Como siempre. Esto ya sabemos cómo va. Vale. Aquí no sé qué hacer. Tengo miedo. Vale. No me tengo que bufar. No me tengo que bufar. Mierda. Ya me he bufado. Mierda, gente. ¡Buah! Lo he hecho todo mal. ¡Buah! Lo he hecho todo mal. Me he puesto nervioso. Estaba leyendo. No hay nada positivo en ese banner. No tiene buena pinta, la verdad. Gente, lo he hecho todo mal. Todo lo que podía haber hecho mal, lo he hecho mal. Realmente increíble. ¿Cómo? ¿Y mi bufo? ¿Ha desaparecido ya? ¿Doble rank up? ¡Hostia puta! Me voy de aquí. Me ha ganado. No tiene buena pinta esto. Estoy intentando entrar al mismo tiempo que tú. Nada. No voy a seguir. No voy a seguir. Y ya he visto. Ya he visto eso. Lo mejor es que en las mismas notas te dice que los de JP se han enfadado por eso. Pero que aún así lo van a meter también en global. A ver, voy a volver a entrar en el foro de 7DS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!